Hace exactamente cuatro meses atrás, la vida de Carmen Borrego se transformaba por completo. Uno de sus hijos se casaba y, entonces toda su familia se ponía bajo el foco mediático. Ella está acostumbrada a la exposición y también su hermana y su sobrina Alejandra, pero no querían que el joven que pasaba por el altar y la flamante esposa perdieran su anonimato por su condición de famosa. Por aquel entonces, la vida de la televisiva se ensombreció por completo e incluso hay quienes creen que no pudo disfrutar de la boda. Los lectores recordarán que hubo un drama en relación a la ausencia de Rocío Carrasco a la fiesta, quien estaba invitada y escogió no asistir. Aquella encrucijada pasó, pero ahora hay una nueva muy vinculada a esa. Hace tiempo se habla de que la relación entre la malagueña y Paola, la esposa de su hijo, no es buena. Por supuesto, ella no hace más que desmentirlo y, en todo caso, asegurar que lo único importante es cómo se lleven Paola y su marido. Pero en las últimas horas, Sálvame, puso a su colaboradora en una verdadera encrucijada, debía enfrentarse a unos audios en los que la joven y su madre despotricaban contra ella con críticas realmente duras. Punto. No obstante, la reacción no es la que se esperaba. Una vez que la hermana de Terelu Campos escuchó los archivos, le llegó el momento de ejercer su derecho a réplica. Para sorpresa de muchos y con una calma increíble, la hija pequeña de la matriarca sentenció que no sentía que las declaraciones de Paola tuviesen un ensañamiento personal, aseguró que no le daría más leña al asunto y le quitó peso. Jorge Javier Vázquez le advirtió que en breve saldrían a la luz más grabaciones, de modo que la historia recién comienza. Carmen Borrego es hija de María Teresa Campos y de José María Borrego Doblas. Se ha desempeñado en radio como presentadora tertuliana e incluso también como directora de Telecinco Día a Día. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video